¡Suscríbete al canal! Porque navidad es una temporada de champaña y la gente piensa que solamente es una temporada de champaña brut, blanco, pero yo creo que no, al contrario es el momento de experimentar otras etiquetas y pues este roce ya lo conoces, pero es un roce muy estructurado, muy agradable, al mismo tiempo muy afortado y pues para acompañar una cena navideña es perfecto. ¿Y por qué para ti es el preferido? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué aromas o qué sabores? Lo que me gusta es la estructura, es que en esta mezcla hay más Pinot Noir y Meunier y son las dos uvas que dan mucha estructura al champaña, ¿no? Un poco como un vino tinto bien estructurado, es un champaña que se marina muy bien con un plato un poco más fuerte, ¿no? Por su estructura. Y pues sus aromas igual balanzan mucho, hay un poco de acidez, hay aromas de frutos rojos. Y a ver, ¿esta es un… es alguna edición especial? Veo que trae una medalla. ¿De qué es… o qué es esta etiqueta dorada? No alcanzo a leer hasta allá. Es el sil que normalmente en la botella de blanco es rojo, pero para distinguir la roce es dorado. Pero no, todavía no es edición especial. Tenemos una edición especial de fin de año que se llama Heritage, que habla un poco de todo el savoir vivre de Francia. De todo el sabor, de toda la historia. Exactamente. Y en la botella viene como la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, o sea, edificios como icónicos de París. Icónico lo que hicieron ahora ahí en Carso, ¿eh? Qué bárbaros con este palacio que hicieron dentro de Carso, que además está abierto al público, la gente puede visitarlo. Está abierto al público totalmente y la idea es que este año… ¿Es un petit palaz? Es una réplica de un edificio que existe, que tenemos en Champagne, que se llama L'Orangerie, y es donde recibimos a nuestros invitados en Francia. Es un palacio, literalmente, y pues aquí es una réplica un poco más pequeña, pero realmente muy parecida. Y la idea es que queríamos ofrecer un momento familiar, ¿no? Que Champagne es muy… pues es una bebida para mayores de edad, obviamente, pero queríamos crear como un rendezvous para que la gente pueda disfrutar con sus hijos. ¿Qué más va a haber de Champagne ahorita para la temporada? Uf, mucho. Este año estamos lanzando la nueva campaña a nivel internacional que habla de Big Bangs, que son los momentos de nuestra vida. Puede ser como gané algo, logré tener mi examen, nació mi bebé, o sea, pueden ser todos los momentos que queremos celebrar, que sean pequeños o grandes. Y de hecho, pues estamos un poco invadiendo la ciudad. Hay este edificio en Carso, pero tenemos en el Palacio de los Palacios una pop-up store, en la cual vamos a poder encontrar como toda la gama, el regalo perfecto de Champagne. Y igual tenemos unas sorpresas, como vamos a dar catas los jueves, viernes, sábados y domingos, abiertas al público, obviamente, y gratis. Y vamos, pues, a personalizar las mini botellas. Te vas a poder sacar una foto y pegarla en la etiqueta. Ah, dale. Es muy padre, sí. Ah, pero yo me la quiero sacar contigo. Sí, claro, lo hacemos. ¿Cuándo vamos a ir? Pues mañana. Ok. Ah, pero vas a ir al doctor. Lo bueno es que vas a estar cerca de donde vas. Claro. Exactamente. ¿Y dónde va a ser todo esto? O sea, a ver, ¿en qué orden van los eventos y estos especiales? Pues la verdad es que ya están implementados. O sea, hay este Carso, hay Palacio de los Palacios. Este año igual hemos hecho el árbol de Four Seasons, el árbol de Navidad. Ya me dijeron, no sabía qué era de ustedes, me dijeron que está impactante ese árbol. Sí, fue impactante y pues trabajar con Four Seasons siempre es un gran placer. Yo subí ahora en el Four Seasons de Beverly Hills y también armaron un árbol. Sí, siempre hacen cosas increíbles. Sí, sí, le invierten mucho a eso. Exactamente. Y pues tenemos igual sommeliers interactivos en los Liverpools de Polanco y Santa Fe que literal te ayudan a elegir tu champaña. ¿Cómo? Está muy padre. Pues te, o sea, tomas una foto de la botella en el sommelier interactivo y te da como todas las características del champaña. Y toda, y esta Muechando, o sé, ¿en dónde la encuentran? La puedes encontrar pues en la Europea Alianza, todas las mejores como tiendas, ¿no? Y igual existe en la edición limitada y está padrísima. Te la regalaré. Por favor, nos la tomaremos. La tomaremos juntos. ¿Y a qué sabe esa edición limitada? Pues es exactamente el mismo champaña, solo que hacemos una edición un poco más, pues, en el espíritu de Navidad, ¿no? Como que la etiqueta literal desaparece y tienes dibujitos dorados que representan justo esos edificios de los cuales te hablas. Ah, pues tengo que verla, o sea, que me merezco recibir una vez, porque no la he visto. Creo que te la mereces, totalmente. Oye, ¿cuál es la página de ustedes para seguir todos estos eventos? Pues los eventos no podemos como comunicar en las redes sociales, pero pues hay las redes sociales oficiales de Muet, que son Muet Chandon en Instagram. Y pues si sigues el hashtag Muet Moments, aquí vas a poder ver todas las activaciones que hacemos. Muy bien, nos vemos. Salud. Salud. Santé. Salud.